¿Qué estamos aquí? ¿A la acción? Se puede subir esa de allá, mira. Si que esta... Si que fuera bueno Babore Ah, ya! Dejalo! Ay, polio dioshio! Que te da cuando te pierdas?! Que bordo cuando bajas? Eso ya no es el pato. Y porque está sugerido, que es una elodica que hace humbleza. ¡Suscríbete! 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 ¡Meola! ¡Suscríbete! No se le ponen buena Si esta en la altura o en Guatemala Que se le ponen bien Ya lo es Ya tocó la fuerza 21 A 7 Si quieres vayas a tocarle a esta torre Porque ella me abra A Márteles A A Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!